Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusiv Muebles. Hoy os vamos a enseñar cómo le dimos un cambio de imagen radical a este tocador antiguo. Como hacemos en todos nuestros muebles, el primer paso ha sido pues limpiarlo muy bien. Utilizamos agua temblada y un jabón neutro y con un trapo frotamos muy bien todas las superficies para eliminar cualquier tipo de suciedad que pudiera tener. Utilizando una masilla para madera voy a aprovechar para tapar unos pequeños desperfectos que tiene la chapa. Y voy a tapar los agujeros de los tiradores porque aunque vamos a ponerle los mismos, con el tiempo pues se han hecho como unos agujeros muy grandes. Así que los vamos a emasillar y también necesita pues un poco de masilla sobre todo por la tapa porque la chapa se ha ido levantando. El siguiente paso sería lijar, pero en este caso pues nos encontramos que el mueble está encerado. Tiene una capa de cera importante, así que no podemos utilizar la lijadora eléctrica. Tenemos que lijar con la lija de mano de un grano pues bastante gordito, utilizaremos entre 80 y 100 para poder eliminar por completo toda la cera porque si no vamos a tener un problema a la hora de pintar que la pintura no se adhiera muy bien. Es especialmente problemático pues en las zonas estas de las puertas que son talladas y del espejo, así que vamos a utilizar algo un poco más puntiagudo para conseguir arrancar de ahí todos los restos de cera que tiene. Comentaros que los restos de cera que nos salgan a base de lijar y de frotar también se pueden remover utilizando aguarrás. Normalmente los muebles los limpiamos con alcohol, en este caso los limpiaremos con aguarrás para terminar de eliminar toda la cera. A continuación imprimamos todo el mueble, como siempre voy a utilizar una imprimación antitaninos para que luego no me aparezcan manchas y le daré dos manos de imprimación. Hay veces que con una mano es suficiente, pero en este caso como el acabado ya veréis que va a tener tonos claros, no quiero arriesgarme a que salga alguna mancha, así que aplicaré dos manos. Acordaros que es muy importante que entre mano y mano de imprimación, de pintura, de barniz, de lo que sea, entre mano y mano hay que pasar una lija bastante finita que es para que la superficie esté totalmente lisa y sin ningún tipo de grumito o de pegote de pintura o de lo que sea. Dejo secar muy bien la imprimación y le paso pues una vez más con una lija finita, utilizo entre, normalmente entre imprimación y entre capas de pintura, utilizo una lija de 240. Entre barnices, utilizo una lija de 800 o de 1000, pero bueno, depende, depende un poco de la pintura también que se utilice. Si utilizáis pintura latiza, pues admite un grano de lija un poquito más gordo. Si es una pintura acrílica, pues eso, con una lija de 240 deberíais conseguir un acabado muy liso y muy uniforme. Y a continuación pintaré todo el mueble en mi tono base. Voy a utilizar un tono malva muy, muy clarito, casi blanco, que me servirá de base para luego hacer pues mi degradado de color. Que ya os adelanto que será eso, en tonos malva o en tonos morados. Pero lo primero es tener toda la base con un tono uniforme para poder luego trabajar sobre ella. Así que lo pintaré todo en este tono claro. Y en el siguiente paso voy a decidir qué colores utilizar. Vale, voy a empezar por el tono más oscuro, que es un tono malva. Y poco a poco lo voy aclarando hasta llegar al malva ese tan claro que he utilizado como base. Voy a hacer un degradado. No me preocupa que el degradado esté bien hecho. El único que quiero ver, pues, cómo combinar los colores. El tocador tiene unas patas, pues, en su estilo art deco preciosas y quiero que sobresalgan. Así que en cada detallito, pues, voy a hacer el degradado. Voy a utilizar el tono más oscuro y en el centro el tono más claro para aportarle bastante luminosidad. Y que llame la atención. Que cuando se mira al mueble, pues, que las patas destaquen. Y en los laterales aplicaré también el mismo patrón. De más oscuro hacia el más clarito en el centro. Como os he comentado, en este momento no me preocupa que el difuminado quede perfecto. Lo único que quiero ver es el juego de color. Dejo secar muy bien la pintura y el siguiente paso sí que ya es difuminar. O sea, hacer muy bien el degradado. Inicialmente he estado utilizando un tono malva. Pero ahora lo que voy a hacer es hacer mi propio tono malva personalizado sobre la madera. Sobre la pieza. Voy a utilizar dos tonos. Voy a utilizar, bueno, en realidad tres. El azul, el rojo, el blanco y también en algunos sitios el malva que he estado utilizando. Pero principalmente el azul, el rojo y el blanco. Y así conseguir la intensidad que me gusta para que destaque muy bien el morado. Que tire en algunos sitios el morado tire más a azul. En algunos otros va a tirar un poquito más a rojo. Que no sea uniforme en todo el mueble. Comentaros que en este punto estoy utilizando varios pinceles. Uno para cada color. Uno para el azul, otro para el rojo, uno para el blanco. Y luego tengo otro que me sirve para difuminar en algunos sitios que ese no le pongo pintura. Pero para que el efecto sea bonito es muy importante que tengáis varios pinceles, ¿vale? Y pues vais trabajando un poco sobre la marcha. Luego estos efectos van un poquito también de gusto personal. Si te gusta un mayor contraste o un menor contraste, pues se aplica más blanco, se aplica más color. Como digo, es para gustos. Pues lo importante es obtener un pincelito para cada tono. Y la parte del interior del tocador, que es la parte donde le va a dar menos la luz, pues la voy a poner en el tono más claro de todo. Es un casi, casi blanco para que no se vea oscuro. Para que toda la pieza sea bastante luminosa. Dejo secar muy bien la pintura y una vez más voy a pasar la lija. La lija de 240 que me servirá por un lado para que la pintura quede lisita. Y después también ayudará a lo que es el difuminado. A continuación voy a aplicar una capa de barniz a todo el mueble. El acabado final va a ser con cera, voy a utilizar cera dorada, cera oscura y cera incolora. Pero antes de aplicar la cera, siempre me gusta dar una protección extra con una capa de barniz. Y el fantástico tocador está casi terminado, pero faltan los pequeños detalles que luego hacen toda la diferencia. Como os comenté al inicio voy a utilizar los tiradores originales. Son muy bonitos, pero necesitan una buena limpieza. Nosotros nos funciona muy bien la técnica de ponerlos a hervir con agua y con vinagre. Y después cepillarlos con un cepillito de acero y con el líquido para fregar, el lavavajillas. Lo frotamos y mirad como quedan, parecen nuevos. La verdad que funcionan muy bien y quedan muy bonitos. Después de bien limpios los tiradores, parece que las bisagras que también son en tono dorado, parece que quedan muy feas. Así que le damos con un poco de cera dorada, le damos unos toquecitos para que vuelvan a brillar y queden acordes al resto de los cerrajes del mueble. En este momento también aprovecharemos para montar otra vez, poner las bisagras y poner los tiradores en su sitio. Y ya con el mueble casi terminado, falta la parte de arriba. No sé si recordáis que dije desde el inicio que la iba a dejar al natural, o sea sin pintar. La parte superior no es de madera maciza, es una chapa de castaño, es verdad que estaba dañada por algunas partes, pero he podido emasillarla y quedó bastante bien. Lo que sí me falta es terminar de limpiarla porque todavía tiene restos de cera. Así que una vez más con el aguarrás, con lana de acero voy a flotar muy bien hasta que la superficie quede totalmente limpia para después proceder a barnizarlo. En este caso voy a utilizar una técnica que no solemos utilizar muy a menudo, pero en este caso yo creo que este mueble tan bonito lo pide, que es darle un acabado con goma laca. Pero antes de eso, claro, tengo que tener la superficie bien lisa de cualquier resto de cera. Aprovecho también este momento para limpiar el interior también con aguarrás, que quede todo perfectamente limpio porque luego el interior pues lo volveremos a encerar. El acabado con goma laca o pulido francés se aplica con una muñequilla hecha pues de algodón. Es un acabado bastante antiguo, muy bonito, tiene bastante brillo. El único inconveniente es su resistencia pues especialmente al calor. No resiste muy bien al calor, o sea que por ejemplo para una superficie donde se van a estar poniendo tazas calientes pues es un acabado que no recomendamos. Como esto es un tocador y ahí pues no hay ese peligro pues vamos a ponerlo, veréis que va a quedar muy bonito porque queda bastante brillante. El brillo pues depende un poco del gusto, va a quedar más o menos brillante dependiendo de las capas de goma laca que se le dé. Es un acabado un poco más laborioso que el tradicional con barniz, pero veréis que merece la pena. Y el último paso de esta transformación es dorar los detalles. Queremos que el mueble mantenga su rollo vintage. Tiene unos tallados de madera muy bonitas, tiene sus patas art deco también muy bonitas y queremos que resalten. Así que voy a utilizar ceras, voy a utilizar cera de dorar, la misma que he utilizado para las bisagras, que es una cera de oro viejo, que tiene una pigmentación fantástica. Y la voy a aplicar pues en esas zonas más que quiero que destaquen. Voy a utilizar también cera oscura para darle pues un aire más envejecido. Y este es el resultado final. Así era antes y así es como quedó después de nuestra transformación. Fijaros en los detalles. Fijaros en los detalles. Espero que os haya gustado el resultado final. Espero que os haya gustado este video. Si habéis llegado hasta aquí no os vayáis sin dejarnos vuestro like. Y si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal para no perderos la siguiente renovación o restauración que hagamos.